Música Yo luchaba contra los católicos a nivel teológico. Entonces, los jóvenes de la Juventud Socialista Popular, cuando entraban en una discusión en la esquina teológica, acudían a mí, porque el enfrentamiento entre la Juventud Socialista Popular y los católicos de la Salle de Belén era una discusión entre ateos y creyentes. En el caso mío, no era un ateo, era entre creyente y creyente. Eugenio empezó a tener una visión muy diferente a otros autores sobre el negro, o sea, cómo llevarlo a escena. Nunca él puso al negro como bozal. El bozalismo, como sabemos, lo inventaron los esclavistas españoles con el bufo. Pero los personajes de Eugenio, sobre todo después de María Antonia, son reservorios de la cultura filosófica del negro al más alto nivel. Si yo debo escribir algo, tengo que escribir sobre mi vivencia y sobre lo que yo conozco. Por lo tanto, está presente todo este pleno de intolerancia, de intransigencia en todos los aspectos. Y va conformando una dramaturgia donde la presencia, en primer lugar, de los orichas están humanizados para demostrar cómo los orichas tienen una proyección donde existe en ellos tanto el defecto como las virtudes y eso no neutraliza su potencialidad ni tampoco su proyección como tal. Nunca saques un arma si no vas a usarla. ¡Dale! ¡Dale!